Hoy hemos invitado a niños y niñas para que sean los presidentes del colombiano por un día. Quisimos que alzaran sus voces y escuchar sus causas. ¿Cuál es tu nombre y cuántos años tienes? Me llamo Isabela y tengo 5 años. Mi hombre, Josuena Ogacés, tengo 6 años. Hola, yo soy Jimena Giraldo Giraldo y tengo 7 años. Yo me llamo Felipe Gil Mejía, tengo 7 años. Si pudieras escoger un juguete, ¿cuál sería? Este, 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 este. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre? Pasear a Cartagena. Eso que tienes enfrente es el periódico El Colombiano. ¿Tú sabes para qué sirve un periódico? ¡Ay! Ah, todo entero. No sabía que estaba pegado. Para ver noticias importantes. Acá ropa mueva. Acá unas letras. ¿Dónde vienen noticias que hubo un accidente? Es un periódico que nos da las noticias a todo el mundo. Cuéntame, ¿para ti qué es una noticia? Una noticia es como en el colegio, me ganó una notación mala y una buena. Cosas que han pasado en Medellín. Para que uno sepa las cosas sin tener que tener tecnología. ¿Alguna noticia que hayas escuchado en los últimos días? En estos días que un puente se había caído con un carro grande. Los patos. Los patos. Casi los pisan cargos. Pero una policía de gáncito para los cargos. Pasaron una familia de patos. Que es que el Nacional y el Deportivo de Cali iban a jugar. Y unas hinchas se empezaron a pelear. Entonces cancelaron el partido. Mi hermanita le contó a mi mamá que un bus se llevó una reja por adelante y esa reja era muy bonita. Pero mi mamá me cuenta que hay un volcán en educción. En la de Luis va a hacer educción y va a botar ceniza por el aire y le va a caer a la sesión y le va a quemar. O también va a caer lava y va a quemar a la gente. Y si no cuentan eso, pues la gente no sabrá que está en educción. Si tú trabajaras en el colombiano, ¿qué pondrías en el periódico? De deportes y animales. Que todos los alcaldes que sean malos, pues que los echen y se consigan otros alcaldes como mí. Y ahora, no como presidente, sino como niño, tienes algo que le quieras decir a las personas que te están escuchando. No me gusta que maltraten a los niños por su gusto ni a los animales. Por ejemplo, si tú no sabes cuidar un perro, ¿para qué vas a comprar un perro? Si sabes que te molesta que ladre o que sea desjuicado cuando es chiquito. Que no haya tanta violencia en Colombia. Que no le peguen a los niños ni que los regañen. Que las personas dejen de ser malas. En el Día de la Niñez, el Grupo El Colombiano se une a sus juegos y causas. Los queremos vivos, fuertes y tomando la palabra.